I don't know what my sense is. Nayib Bukele se declaró ganador en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de El Salvador, por lo que el Tribunal Electoral Supremo, TES, inició un proceso para investigar si el candidato conservador violó la veda electoral al informar a través de un vídeo que contaba con el más del 50% de los votos. A través de su cuenta de Twitter, la autoridad electoral difundió un informe preliminar en el que el candidato de la Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana, Nayib Bukele, cuenta con el 53,83% de las 9.568 actas procesadas, mientras que el empresario Carlos Calleja, de Alianza Republicana Nacionalista, sumaba 31,59% de los sufragios. La actividad electoral definida que en literaria el país durante 2019-2024. Resultados preliminaires. Se proclamó como presidente electo de El Salvador a través de un vídeo en el que dijo que su partido hizo historia en la primera vuelta electoral, y agregó, ahora podemos pasar la página de la posguerra y ver hacia el futuro. Por su parte, el test advirtió que inició un proceso administrativo por la posible infracción del artículo 175 del Código Electoral debido a que el candidato Nayib Bukele se declaró ganador a través de una conferencia de prensa, por lo que busca saber cómo y desde dónde fue transmitida. ¿Qué es el candidato? 175 del Código Electoral por transmisión de conferencia de prensa del candidato Nayib Bukele, un medio. pic.twitter.com barra y apif0thts el salvador, arrobas el salvador, februari 3, 2019 de acuerdo con Infobae, para estas elecciones presidenciales en El Salvador fueron convocadas más de 5,2 millones de personas y es la sexta ocasión que se realizan desde que terminó en 1992 la guerra civil que inició en 1980, la cual trajo tres administraciones seguidas del partido derechista Arena, a las que le siguieron dos del izquierdista Frente Martí para la liberación nacional. El exalcalde Arroba Nayib Bukele se convierte en el virtual ganador de las elecciones 2019 de El Salvador. El arrobas El Salvador señala una tendencia irreversible. Con base en los resultados preliminares felicitamos a Arroba Nayib Bukele y a Arroba Fuyo a 5-1 por haber ganado las elecciones presidenciales. Estados Unidos permanece comprometido con la pos-